Para mañana en el Museo Municipal Mumart vamos a tener Arte Más Integración. ¿Esto qué significa? Ahí en el pasaje de Ardo Rocha hay un programa para recorrer una de las muestras y un traductor en lengua de señas, por decirlo de alguna manera. Pero para hablar de este tema estamos ya conectados con la directora del Museo Municipal, Bárbara Rodríguez Láguens, que nos va a saludar, que le vamos a agradecer por ser la primera entrevistada. Nuestra primera entrevistada, Bárbara. Buenísimo. Y bueno, te decimos hola y te damos la bienvenida a este programa. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Hola, Gustavo. Bueno, muy bien. Bueno, contenta y también desearles lo mejor en esta aventura a la que se lanzaron en el programa. Bueno, muchas gracias. Y bueno, agradecerles porque en realidad más que la importancia de que me entrevisten a mí es la cuestión de contar y comunicar y que tenga difusión esta actividad que consideramos muy importante desde la misión del museo, que es la posibilidad de sumar visitantes que puedan disfrutar de una visita guiada, brindada por las artistas de la muestra. Ahora voy a contar un poco en qué consiste la muestra. Se pueda hacer una traducción en lengua de señas. Entonces se suman visitantes que por ahí en otras oportunidades no tenían la posibilidad de profundizar en la muestra y ahora a través del lenguaje de señas tiene mayor profundidad, mayor llegada y están sumados en las visitas. A ver, aunque sea básico, la gente tiene que entrar por calle 50, 6 y 7 y después recorre toda la nave central y va hacia 7 y 49, ¿no? Puede hacer ese camino si está por 50 o puede ingresar por 7 y 49 que la puerta va a estar abierta. Ah, bueno, ese es un buen dato de servicio. Sí, sí. Porque a veces de lunes a viernes no está abierta. A veces no está abierta. Tratamos de que la puerta de 7 y 49 se mantenga abierta, pero bueno, a veces por la complejidad de la seguridad del edificio no se mantiene abierta porque siempre de martes a domingo desde el museo está abierto, pero varían las puertas. Pero siempre invitamos por 7 y 49 porque es también una necesidad que sea más accesible desde la casa, el museo también. Bárbara, ¿te animás a decir el nombre de la muestra? Sí, sí, sí. Que no es tan sencillo, pero a ver. Bueno, la muestra se llama Arte más Intervenciones por Dos. Y esto, el título este lo que quiere decir es que se suma la propuesta de las artistas que las pintoras es Alicia Sotil y Roxana Maye Yoshimoto. Ahí estaba lo complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, si ya dije el apecido de Roxana... Ya está, ya está. Roxana, ellas son pintoras y realizan obras sobre tela, sobre bastidor y lo que proponen es que la obra pictórica trascienda la superficie de la tela y pintar también indumentaria. Hay mucho color, una explosión de colores... Bárbara, te pregunto, esta idea que me parece bárbara, fantástica, ¿es la primera vez que van a implementar esto de generar una integración que todos, digamos, tengan posibilidad de llegar a disfrutar del arte? Sí, es una... Tiene que ver con cómo estamos pensando el museo hoy, cómo se piensan los museos. Los museos tienen que ser espacios amigables, accesibles, y la accesibilidad se puede brindar a través de muchos caminos. Un camino es sumar lenguajes en la comunicación de lo que sucede en el museo. Muchas veces el más inmediato es el lenguaje tecnológico, pero también hay otros lenguajes que consideramos que hay que atender y que son, por ejemplo, en este caso, para nosotros hicimos una primera experiencia el 18 de mayo, con una visita guiada que brindaron las artistas y que a través de la Asociación de Sordos Mudos de la Plata tuvimos la oportunidad de hacer una traducción simultánea en lenguaje de señas. Para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora porque participaron muchas personas que se comunican a través del lenguaje de señas, muchos visitantes, y fue enriquecedor porque a veces inclusive ves más participación por parte de estos visitantes. Bárbara, ¿y esta muestra es parte de un programa anual que calculo viene con unas ideas prometedoras para lo que resta del año? Sí, sí, sí. Nosotros en el Museo Municipal de Arte tenemos exhibiciones de carácter temporal, como es el caso de esta muestra, Arte más intervenciones por dos, que es de dos artistas locales, Alicia Sotil y Roxana Mashimoto. Tenemos también muestras programadas de carácter más estable que son de obra patrimonial del museo, es decir, el acervo que tiene el Museo Municipal que habla de la historia del arte local y tiene parte, es parte de ese programa. Nosotros ahora la próxima muestra va a estar vinculada a una producción del museo y a la obra patrimonial del museo. Y luego vamos a seguir con otras muestras temporales, es decir, transitorias de artistas que presentan proyectos y participan de la programación del museo. ¿En qué horario se puede visitar el museo? El museo está abierto de martes a domingo, de martes a viernes, en un horario que es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y de sábado y domingo está de 2 de la tarde a 10 de la noche. Bárbaro. Así la gente, bueno, ya va tomando nota y creo que lo que has ilustrado de esta muestra es por demás atractiva. Un dato también del servicio, la entrada es libre y gratuita. Sí, es un servicio libre y gratuito y el gesto de armar visitas guiadas y sumar otros lenguajes tiene que ver con que sea más accesible aún, es decir, que la gente se acerque al museo por muchos motivos. Bueno, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos contaste, por esta posibilidad de dialogar y de exponer esta posible intervención también para la ciudad. Y sabemos que es un día especial para vos, que tenés el cumple de una de tus hijas, que estás en el medio de los preparativos. Así que, bueno, muchísimas gracias por... Que tengan un lindo fin de semana, que salga todo bárbaro y que seguramente va a ser así. Y vamos a estar dialogando a lo largo del año. ¿Qué te parece? Yo encantada porque siempre poder contarlo, poder compartirlo, nos va a enriquecer mutuamente, ¿no? Porque son actividades que se desarrollan y siempre el museo sin visitantes y sin gente interesada no está vivo, ¿no? Entonces siempre va a ser una encantada. Puedo compartir con ustedes e inclusive si quieren, podemos hablar de la obra que hay en el museo, poder ir contando. Así que desde ya cuenten conmigo y siempre va a ser una buena puerta y un buen puente para sumar visitantes al museo y que lo puedan disfrutar, que es un museo de los platenses, el Museo Municipal. Exactamente. Y bueno, insisto que mañana a las 6 de la tarde en las salas del museo y pueden ingresar, como dijiste vos, por 50, 6 y 7, cruzar toda la nave e ir hacia la esquina de 7 y 49 o ingresar directamente por 7 y 49 en diagonal con la París sería, con la confitería París, pueden ingresar a disfrutar de una visita guiada de las artistas autoras que están exhibiendo y con traducción simultánea en lenguaje de señas. Muy bien, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y bueno, y hasta la próxima. Pasó Bárbara Rodríguez Láguens, directora del Museo Mumart de la Municipalidad de La Plata. Dejanos tu mensaje en el contestador automático de la radio. Comunicate al 427-4000.